Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, lo cerrará con mis huesos, sin pensar que eran como esos, o tu destino, sin pensar que estás muy tarde y no sabré cómo quererte, el derecho que te sobe como aquel que su familia pueda sonar su propia muerte. Tú, como vos, habrías salvado mi esperanza con tu amor, todo está tan solo en su corazón, pero Dios, te trajo a mi destino, sin pensar que estás muy tarde y no sabré cómo quererte, el derecho que te sobe como aquel que es por un mirador pueda sonar y desnudar a la traición. Si yo tuviera mi corazón.